¡Ay, somos nosotros! Pepe, te estás tirando a tu casa, aquí te estoy grabando, para que un día lo recuerdes y veas cómo te he tratado, para que nunca te olvide lo que hiciste. Estamos pidiendo su apoyo y su ayuda en solidaridad para ver una de las injusticias más de nuestro gobernador Edoviel Peña, de nuestro presidente Enrique Peña Nieto, hasta me da pena pronunciarlo, pero estoy aquí para pedirles el apoyo y la solidaridad, para que vean que este gobierno, cómo trabaja, están derribando mi patrimonio, mi casa, mi hogar, sin ninguna notificación previa, como debe de ser en su casa. Con apoyo de varios vecinos, fuimos desalojados, hoy, en casa, se tienen por ahí todos los materiales necesarios para dar testimonio de lo que me está pasando a mí. Y pues, estamos aquí viendo cómo están derribando el patrimonio de muchos años, y pues, ni modo, esto es una de las injusticias más de nuestro gobierno, de nuestro mal gobierno, diría yo. De antemano, sabemos que, si estamos en oposición a este proyecto, es porque la ley, entre comillas, nos está asistiendo. Los amparos que tenemos vigentes, son prueba de ello. Sin embargo, el personal de hoy, encabezados por un señor que se dijo llamar, Luis Enrique García, que procede del área de gobierno del Estado de México, es que me, hoy por la mañana, me decía que, me hacía una notificación, una notificación con una copia de, de, lo que es el decreto expropiatorio. Obviamente, esa notificación no venía a mi nombre, y por la cual, pues, no se la recibí. Y, pues, bueno, esta fue la respuesta de ellos, para, una vez más, demostrar su poderío del gobierno, y decirles que, en este país, la justicia solamente existe para los que tienen dinero. Para los pobres, pues, no hay justicia. ¿Sacó usted algún documento de su propiedad? No hemos, no nos dieron tiempo de sacar nuestras pertenencias. De hecho, el personal de la empresa fue la que se encargó de sacar parte de la, de lo que nosotros teníamos ahí. No sacaron en su cantoridad todos, todos mis documentos, todo mi patrimonio, pues, está prácticamente.